Amigos, continúo mi tarde así de turisteo después de una buena comida y un masajazo de pies que me he pegado que lo flipáis. Al principio no lo tenía muy claro porque el tío era muy bruto, me hacía un poco de daño. Y como he tenido hace poco lo de la rotula del ligamento y tal, y que tengo el pie un poquito así, pues digo a ver si este hombre me va a meter mano y me va a hacer polvo. Pero la verdad es que me ha hecho un daño horrible. Me dan ganas de decirle que paro un montón de veces. Pero ahora que ha pasado un rato, estoy como nuevo. Me ha dejado ese hombre que vamos, que si pudiera me casaba con él, me lo llevaba a casa. Espectacular como me ha dejado los pies. Súper sueltos, no me cruje ya nada. Está todo perfecto ahí. Ha movido músculos que hacía años que no se despegaban. Me tengo los pies muy atolondrados. Así que os recomiendo Totality. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!